Oscar, desde tu visión de analista, ¿cómo estás viendo Tandil hoy? En general, nosotros hicimos una encuesta dos meses atrás, dos meses, tres atrás, y tenemos que hurgar un poco más acerca de la gestión. Nosotros hacemos un seguimiento de cada una de las áreas de gestión, ponemos énfasis en todo lo que se refiere a orden físico, porque en base a eso consideramos que la gente empieza a evaluar todo el resto, inclusive las expectativas, la imagen del liderazgo, etc. Y en lo que se refiere al orden físico está el desarrollo urbano, parques y paseos, limpieza, control de perros sueltos, una serie de cuestiones, y sobre esa base es como un dominó, comienza a evaluarse el resto. El intendente sigue teniendo una buena aprobación, nosotros en la última vez tiene una aprobación de un 70%, entre muy bueno y bueno, porque no colocamos regular para evitar la facilidad de ir a regular y no definirse por muy bueno o tal cual. Entonces lo hacemos así y quizás entonces la percepción da un poco más que otras encuestas porque al sumarse muy bueno o bueno y al no ver regular se elige por una. Bueno, ahora ese sistema se utiliza... Yo lo he visto, sí, en varios. A nivel nacional creo que lo usan. Hace años que nosotros lo hacemos porque verificamos exactamente que al regular iban todos los que querían evitar la respuesta directa. Claro. Entonces, algunos hacen regular bueno y regular malo, que es casi otra alternativa y después cuentan regular bueno para arriba. Pero bueno. Así que, ¿qué porcentaje te da la imagen positiva del intendente? El 70%. El 70%. El 70%. El 70%. El 70% de la imagen de Macri era, el 38% de la imagen de Macri. El 70% de la imagen de Macri y Vidal, el 49% de la imagen de Macri. No recuerdo bien, ¿verdad? Hace dos meses eso. Dos meses atrás. Sí. No, nos tentamos en preguntar obviamente datos que no tenés hoy, ¿no? No, la semana que viene supongo que haremos otro acá. O sea, estamos probando por varios lugares, en el sentido que estamos probando bastante encuestas telefónicas con todas sus alternativas, porque no es solamente telefónica, con fijos, celulares, etc. También con redes sociales. Estamos tratando de mezclar y ver determinadas alternativas y también estamos haciendo Focus Group, grupos motivacionales que nos sirvieron bastante hace también un mes y pico para delimitar imágenes de candidatos, etc. Muy bien. ¿Siguen sirviendo las encuestas, Oscar? Porque, bueno, hace las últimas elecciones, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Sí. Estuvieron ahí un poco bastante erradas, pero se siguen utilizando. Ahora vemos por lo menos que para posicionarse vuelve 2019. Sí, nosotros también tuvimos problemas serios a nivel local. Eso queda claro. Es interesante porque, digamos, hay que fijarse, porque los problemas que uno puede tener son distintos y no son siempre los mismos y depende también de los contextos electorales. Y cada uno puede tener problemas diferentes. De hecho, los problemas que tuvimos los tuvimos en las encuestas de las PASO, no las posteriores. Así que hay que mejorar. Sirven para no hacer pronóstico de lo que va a pasar, sino para hacer un análisis de lo actual y tratar de corregir estrategias. No necesariamente para pronosticar lo que va a ocurrir. Yo siempre digo que vos haces encuestas, decís, van a sacar tal y cual porcentaje, el partido A, el partido B, y después la gente hace lo que quiere. Es absolutamente lógico. O sea, no va a votar de acuerdo a lo que uno dice. Planteado de esta forma, es interesante que también está la crítica a las encuestas, pero se le otorga mucha importancia. No, vos hablabas de eso, y yo tenía acá una cantidad de encuestas que voy recibiendo en este último tiempo, mandadas a hacer por el propio gobierno, evidentemente. Si las mandan a hacer, algunas por el propio gobierno, otras no, pero si las mandan a hacer, para algo les servirá, evidentemente. Exacto, sí, porque yo notaba que con la misma intensidad en las cuales se dice que las encuestas no sirven, etc., se le da importancia y salen a contestarlo. Claro, claro. Lo cual es genial. Sí, es bueno. Lo cual es genial. Bueno, si no fuera tan importante, no salís a contestar y se terminó. Y en el ámbito local también. En el ámbito local lo estuve viendo. Hablemos de eso, entonces. Sí, todo lo que quieras. Hablemos un poquito de eso. Una de las encuestas tuyas marcó a Marcos Nicolini, digamos, con un número importante en unas potenciales PASO. Sí, nosotros preguntamos por la interna, 63-37 daba la interna de las PASO, así en general. Sí, sorprendió. Yo pienso que una buena elección sería sacar minoría, sospecho arriba del 25% estaría bien. ¿En las PASO? En las PASO, sí. Ajá. ¿Te estás juzgando? No, bueno, es lo que da. ¿Y en esa minoría? No lo sé, de acá a un año no lo sé y además nosotros no lo sé, sino es lo que da. No es jugarse. A nosotros hacemos todo un esfuerzo metodológico para hacer las cosas bien. Tratamos de hacerlos bien y hay mucha gente implicada en eso. Después, lo que sí hacemos, una vez que somos absolutamente responsables de cómo se hace toda la metodología, es defender esos datos a ultranza, porque si no, no sirve de nada el trabajo. Lo que deberían hacer es el resto también ser respetuoso de ese trabajo, cosa que a veces no pasa. Notaste eso, ¿no? Absolutamente, digamos. ¿Se ningunea cuando el resultado no gusta? Así es, sí, todo el tiempo. Eso forma parte, digamos, supongo de alguna estrategia política, pero también de ciertas miserias personales, eso queda claro. Entonces, no importa bastardear el trabajo, no importa la cantidad de años, recordá que desde el año 91 nosotros estamos trabajando en esto. No importa todo eso, porque sí depende de cómo estás, en qué lado de la mecha te encontrás, dirían los redondos. Entonces, depende de qué lado de la mecha te encontrás acerca de los resultados de la encuesta, si respetan o no. Pero bueno, es el juego, cada uno que haga lo que quiera. En esto, perdón, Paola, que monopolice un poquito, pero quiero seguir con esto. Acá ya como analista, más que como encuestador, porque estamos hablando de cuestiones contrapácticas. Llegado el caso que se dé una interna, donde participe Nicolini, ¿quiénes van a votar en esa interna teniendo en cuenta que estamos hablando de las PASO y que son elecciones abiertas? Es decir, que no solamente va a votar Cambiemos, sino que puede votar cualquiera, incluido el peronismo. Digo, el peronismo puede meterse en las PASO de Cambiemos. ¿Qué análisis haces vos de eso? Entonces, tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado, cosa que vamos a hacer ahora, acerca de la gente que va a ir a votar en interna y que tiene ganas. Nosotros en ese punto no hicimos una pregunta previa, cosa que deberíamos haber hecho y lo vamos a hacer ahora. Que es, si va a participar en la interna. Nosotros solamente, la pregunta fue concreta. Es, en caso, para todos, para todos, en caso de que se vuelva a presentar a la reelección Miguel Lunghi y Marcos Nicolini quisiera enfrentarlo, ¿cuál de los dos usted votaría? Eso es bien concreta. Bien concreta. No fue una pregunta previa, la cual diría, usted quiere participar en la interna de Cambiemos, sí o no, y después, a partir de ahí, hacer la pregunta. Es por eso que preferiríamos esperar un poco la próxima, para hacer un análisis más detallado a quién va. Yo entiendo que quizás tu pregunta va por el lado de si, a ver, el peronismo u otros quisieran jugar en esa interna. Jugarle en contra del intendente, básicamente. Puede ocurrir, pero yo no creo, en líneas generales, que eso ocurra masivamente y que decida la votación hacia algún lado, sinceramente lo digo. Porque después cada uno vota a su espacio partidario, a su espacio político y la incidencia es menor. En verdad, eso puede ser una excusa para no dar interna, a veces pasa. A veces ocurre, digamos, bueno, no, no vamos a ir a una interna porque después vienen otros y quieren que nosotros perdamos, toda una serie de cuestiones conspirativas que nunca son ciertas. Oscar, ¿qué porcentaje de la población se toma para realizar las encuestas? No, no tomamos un porcentaje, tomamos una cantidad. Ah, una cantidad. Nosotros por teléfono podemos llegar a mayor cantidad, hicimos 500 casos en la última. 500 casos en domiciliarios nos cuesta un poco más hacerlo, en tiempo, en esfuerzo. Y 500 casos en Tandir es una buena cantidad. ¿Está bien? Recordá que en la provincia están, si vos te fijás, las encuestas son mil y pico, más o menos. ¿Mil casos para toda la provincia? Provincia o nación. A veces dos mil son nación, pero si te fijás más o menos están en eso. Así que 500 casos en Tandir estamos conformes. ¿Todas las edades? Y hemos hecho con mil y algo. Sí, claro. Hacemos básicamente lo siguiente. Lo estructuramos por edad, género y nivel educativo. Pero también preguntamos al nivel socioeconómico. Después te voy a pedir algunas. Pero, ¿cómo no? Nivel socioeconómico. Ah, ya hay para ser maravillado y que no alcance lo que yo. La plata que se gasta, perdón, si te dieran el 10% de este trabajo a vos, digo, la plata que gasta el gobierno en impuestas... Sí, no me haga problema. No, no, pero uno recibe constantemente. La plata que uno imagina, ¿gasta en encuestas el gobierno? Bueno, no sé si todo es el gobierno, no sé si será todo el gobierno. No, no será todo, pero la mayoría sí, Oscar. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. O en él. Pero por lo que se mide, digo, por lo que uno ve que mide, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, no lo sé. Oscar, ¿qué otra tenés planificada ahora? ¿Volver a repetir la misma o tenés ya algún candidato? Tenemos, claro, queremos completar algunas imágenes que teníamos, este que tenemos que hurgar, algunas preguntas adicionales. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, un poco ampliar el tema de la interna con preguntas, también hacer una pregunta general sobre intención de voto, en la cual incluir a candidatos de otro partido, para ir observando y analizando. De nuevo, esto es exploratorio, como bien vos decís, estamos muy lejos. Y cualquier ensayo, como también se ha dicho acá, en algún reportaje, es exploratorio y no tiene un viso de pronóstico, porque estamos muy lejos y la gente en verdad tiene otros inconvenientes. Tiene realmente otros inconvenientes. A eso iba. ¿Has hecho algún tipo de encuesta respecto del interés que tiene la gente por la política? El interés por la política es relativo. No hemos preguntado directamente, pero con preguntar, vayamos a lo local, que es lo que me interesa, si puedo enviarlo para ese lado. Porque se viven microclimas que uno todo el tiempo vive, y vos decís, realmente cuando estás en la... Microclima político. Claro. Bueno, coincido plenamente contigo. No solo eso, sino que, por lo menos a los que trato de aconsejar, le digo que salga todo el tiempo de eso, y que la relación es directa con la gente. Es el político con la gente. El resto es fuegos de artificio. De hecho, la fortaleza que tiene el intendente es que su relación ha sido directa con la gente. Es su fuerza, cosa que uno preferiría que buena parte de los que aconsejan o los analistas no se pasen de creativos y quieran interferir todo el tiempo en esa relación. Estoy hablando del intendente o cualquier otro político, y lo digo acá como lo digo en otras ciudades del interior de la provincia. La relación tiene que ser directa del liderazgo político con la gente. Y la gente tiene problemas cotidianos, del día a día. Desde que vos salís de tu casa, las veredas, el tráfico, las calles rotas, si te recogieron bien la basura, si el perro suelto te rompió la basura. O sea, cuestiones que tienen que ver con tu cotidianeidad. Y si no se soluciona eso al principio, que después es como un dominó de nuevo, o como ondas expansivas. A partir de ahí empiezan a surgir todos los demás problemas. Estoy hablando de lo local. A nivel nacional importa lo económico. Claro. ¿Verdad? Si llegas a fin de mes y tenés plata, si no el trabajo... Las tarifas. Las tarifas. Si realmente el trabajo te satisface, a mayor nivel educativo menos satisfacción con el trabajo, en lugares como Tandil, que dicho sea de paso... Interesante dato. Porque eso me parece que debería ser lo central en lo político. En lugar de estar dando tanta vuelta con tonterías que estuve escuchando después de las encuestas. Se podrían centrar, por ejemplo, en retener talento, retener las mayores, digamos, el capital humano. El capital humano en general se mide por aquellos que tienen universitario y terciario completo. Pero no estoy segregando. Estoy diciendo que es como se mide. Son datos de la realidad. Está claro. Bueno, entonces, en verdad debería generar empleo, trabajo, que sea atractivo para lo que se llama a veces clase creativa o clase inteligente, suena fuerte. Sí, queda fuerte. No, con... Pero digamos, para el capital... Sí, ahora bien, se me pregunta, ¿y qué pasa con el resto? Pero eso genera trabajo, el capitalismo cognitivo. Eso genera trabajo para servicios, para una serie de cuestiones. Por eso es tan importante generar trabajo de calidad, ¿verdad? Que es lo que debería estar pensando buena parte de la gestión política. Si uno quiere crecer profesionalmente, ¿tiene que irse de Tandil? Bueno, ahí está el punto. Eso es lo que debería evitarse. Tandil retiene más de lo que el resto del interior de la provincia. Está bien, hay otros lugares que directamente es un desastre con respecto a ese punto. ¿En lo que ofrece en lo laboral o por lo que ofrece por ahí en otras cuestiones de la ciudad? Bueno, bien, excelente, excelente, excelente apreciación. ¿Cómo está esta chica hoy? Sí, mirá, el entorno tiene mucho que ver, el entorno tiene muchísimo que ver. Y las redes sociales que vos puedas tejer en esa ciudad. Eso funciona bien en Tandil. Y debería funcionar mejor en la otra parte, que es la de tener trabajo acorde con las expectativas de ciertos sectores. Y eso a veces no ocurre. Y se tienen que ir y no hay una gran retención. Lo que quiero aclarar es, de nuevo, que el resto del interior de la provincia de Buenos Aires está un poco peor en eso. Y Tandil, dentro de todo, está a su vez asimilando buena parte de los vecinos, de ciudades vecinas. Entiendo. Pero hay que seguir trabajando en ese punto. Seguimos hablando después de la pausa. No, es apasionante. Y la vez que viene Oscar Nigro, a mí siempre me quedan dos o tres cosas por ahí resonando interesantes. Oscar Nigro está con nosotros compartiendo el desayuno. Muy bien, continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el encuestador y analista político, Oscar Nigro. Oscar, no sé si terminar con el tema encuestas o irnos hasta el acuerdo del Bicentenario. No sé. ¿Algo más para cerrar el tema encuestas? ¿Alguna más que se realiza? Lo que habíamos dicho recién, quizás, habíamos hablado acá en el entretiempo. Sí, hablamos acá en el entretiempo, la permanente tensión de una ciudad como esta entre todo lo que se refiere a conservación o apertura al cambio. Es una tensión permanente. ¿Conservación o apertura al cambio? Claro, ser conservador o apertura al cambio. Por ahora funciona bastante bien, digamos, en esa tensión. ¿Qué gana? Lo que yo planteo en ocasiones es que para hacer cambios tenés que tener en lugares como Tandil un orden. Por lo tanto, lo que yo llamo orden creativo. No el orden conservador es el orden estático, sino un orden creativo. Es decir, la única manera de ser creativo es a partir de un orden, porque si no, la misma sociedad te rechaza por ser conservador. Así que, digamos, encontrar este formato, digamos, de orden creativo sería algo parecido a un mandala, digamos. Un mandala es un orden creativo, a fin de cuentas. Entonces, esa permanente tensión, por ahora funciona en esta ciudad, digamos, entre lo creativo y el orden. Bueno, ahí voy a meter algo. Por eso la democracia tiene que ser dinámica y tiene que haber alternancia. Lo que siempre pensé, lo he dicho siempre, quiero aclararlo, digo, para evitar problemas, hace años que lo vengo diciendo y esta ley que evita más de una reelección me parece muy interesante y va a cambiar mucho en las ciudades como Tandil, digamos, porque es necesario siempre una alternancia, porque si no, sobre todo el entorno se vuelve conservador. ¿Y qué pasaría aquí en Tandil con la cantidad de gente conservadora que existe sin un intendente que hace años que está en el poder y ya tiene equilibrio? Creo que la gente también muchas veces lo vota por eso, ¿no? Así es, coincido plenamente, es su fuerte, y vota a medida, por ejemplo, esto es uno de los temas acerca de hacer encuestas ahora, quizás quiere un cambio, te plantea un cambio, pero a medida que se van acercando las elecciones, lo digo porque en ocasiones, yo lo digo todo el tiempo, pero hay gente que te busca argumentos pero mientras se tapan los oídos, digo, quiero aclararlo, a medida que se acercan las elecciones, la gente se vuelve más conservadora. Si vuelve más conservadora trata de votar lo conocido, está bien, por lo menos ha hecho eso hasta ahora. Lo vuelvo a repetir, digo, porque parece que hace dos años no lo escucharon. Entonces, hay una porción conservadora, pero también, si vos te quedas con eso y no querés cambiar, estás sonado, para eso no hagas política o para eso no hagas nada. Entonces, muchas veces no vas solamente a ganar, vas además a poner una opinión, sobre un cambio que creo que es necesario. Sinceramente, ahora lo digo, Tandil, lo he dicho y creo que has estado en alguna charla, necesita un quiebre generacional, de tal suerte que la alternancia política sea un imperativo de opción, hasta ética, y no una restricción legal. Digamos, eso es lo que considero oportuno. Y como sociedad tenemos que... Porque uno piensa, por ahí, qué shock en una ciudad que está acostumbrada hace años a que de repente haya el mismo intendente que va a los barrios con el auto, que controla que se haya tapado el pozo, que esté cortado en parte de la plaza. Estamos hablando del 70% de aprobación del intendente. Por eso. Entonces, la gente ama ver al intendente en su barrio controlando de repente algunas cuestiones. ¿Qué ruptura que ingrese otra persona que de repente deje de ocuparse de eso? Bueno, debería hacerlo. Por eso. Claro, no, debería hacerlo. ¿Qué shock sería para la gente conservadora? Me parece que lo central de la relación del intendente con la gente es que entendió que no tienen intermediarios. Va el proyecto bicentenario en el medio para la respuesta. Ahora hablamos de eso, pero perdón, hago de abogado del diablo y pongo el dedito ahí. A ver, si funciona todo tan bien y si tiene un 70% de aprobación, ¿para qué cambiarlo? ¿Por qué decís que hay que cambiarlo? Sí, o sea que no hay otro que pueda hacer lo mismo. O sea, vos partís de la base... Perdón, entiendo el argumento y me lo han dicho mil veces. Inclusive en las encuestas. Me imagino quién es. No, 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 pero en general la misma gente dice ¿para qué cambiar? Entonces, en el fondo, vos considerás que no hay otra alternativa, ya sea de la oposición o dentro del mismo partido, que pueda hacer lo mismo o mejor que el actual oficialismo. Es bastante, digamos, fuerte eso. Sí. Entonces, cuando te dice, bueno, si estamos bien con esto, ¿para qué cambiar? De nuevo. Entonces, quiere decir que no va a haber nadie que pueda hacer lo mismo. Sería bueno asumir ese argumento. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que pasa es que muchos no lo entienden. Bueno, no lo sé. Digo, ¿y los mismos encuestados? A partir de los números que vos das. Exactamente, es cierto, pero bueno, pero eso, cada uno, a ver, que uno haga encuestas y establezcas cuál es la mayoría, no quiere decir que siempre tenés que estar de acuerdo con la mayoría y que uno no tenga su propia opinión acerca hacia dónde va a ir. Pasa que a veces es difícil abarcar todo y si te pones a buscar capital intelectual y a apuntar hacia ese lugar y hacia el polo logístico y la construcción de un montón de cosas que faltan, tal vez te vas a desocupar del parque y de ir en persona. Bueno, ahí está el equilibrio que tiene que tenerlo, sin duda. Y hablábamos, recién mencionaste el acuerdo del Bicentenario, es como el principal objetivo que tiene el Ejecutivo, por lo menos a nivel vidriera. ¿Qué pensás vos de esto? Creo que lo sabés, entonces por eso me preguntás, pero bueno, lo tengo que hacer, lo voy a hacer público ahora más. Lo que pueda. No, sí, no tengo problemas. Primero que amo mi universidad, es a la cual yo trabajo y mi facultad en particular, que es exacta, es a la cual trabajo y me parece que estén colaborando en el proyecto Bicentenario, es bárbaro, es excelente y le hace bien a todos, digamos, porque pueden aportar su conocimiento al trabajo. Ahora, desde el punto de vista político, desde el punto de vista general, me parece que... A ver, estábamos hablando de que aquellos que se dedican al marketing político, que se dedican a establecer políticas relacionales, cuando se ponen en creativos a veces son un peligro. A veces es preferible no ser un intermediario entre las relaciones, entre el intendente y la gente. Entonces, todo este proyecto de Bicentenario me suena a fuegos artificiales. Y no me gustan, sinceramente no me gustan. Me parece que hay un montón de trabajos ya hechos que podrían aportar, con solo leerlos sería suficiente, y que se podría ahorrar un conjunto de reuniones, etcétera, etcétera, e ir directamente al grano con un montón de cosas. Es mi opinión y me parece que no agrega demasiado. Lo que espero es estar absolutamente equivocado, quiero aclararlo. Después, los aportes que puede hacer la universidad en muchos de los casos es muy valioso, pero se podría hacer por otra vía sin necesidad de tanto, digamos, otra vez fuegos artificiales. Estoy buscando alguna otra idea. O sea, no sirve más que como un adorno, porque el fuego artificial es eso, es un adorno, algo que nos gusta. Bueno, ahora creo que no se van a hacer más, pero nos quejamos de los fuegos artificiales, pero vamos todos a mirarlos al parque. Digo, esto también es una metáfora. Me gusta, me gusta, sí, así es, es una metáfora. ¿Y sí sirve el Ateneo del siglo...? Ah, no lo sé, preguntarle a los muchachos. Ese formato sí es más útil, digamos. No se lo he visto por ahí. Pero sí, bueno, he dado charlas ahí, sí, pero es diferente el asunto, porque primero que no es oficial. No tiene tanto fuego artificial. ¿No es fuego artificial eso, no? No lo sé, pero supongo que tiene otras, el que tendría que estar respondiendo son los de la Ateneo del siglo. Sí, sí, de la Ateneo del siglo. No, lo hemos equivocado. Como analista en general. Lo que digo es, a fin de cuentas, es un emprendimiento de un espacio de Cambiemos, que quieren juntarse y dar su opinión y poner su postura e ir presentando alternativas políticas para la ciudad. No veo ahí la burocracia municipal o universitaria reunida para determinadas cuestiones. Creo que es un lugar donde se debatan algunas ideas en particular. Me parece. No creo que sea lo mismo, sinceramente, lo digo. Lo otro es más oficial. A fin de cuentas se juntan, tienen temas particulares. Más con recursos... De acuerdo. Y además, qué sé yo, hace años que está el intendente, después de 14, 16 años cumplir, hay una serie de ítems que bien podrían estar ya ofreciendo soluciones en lugar de tantas reuniones. Pero bueno, es una opinión. Oscar, gracias. Nos quedaríamos charlando toda la mañana. Sí, sí, exactamente. Es apasionante. Sí, salió Vendehumo, así que ya, viste que salió el número, era el Vendehumo. Sí, el Vendehumo, el Vendehumo, el Vendehumo y la Quimiela. Así que, yo digo, ahora aparezco yo y estamos... Vos decís que... Sí, 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 ya estamos completos. Yo no sé si mucho Vendehumo, pero a partir de ahora se empiezan a activar las encuestas de una manera tremenda, Oscar. Y sí, 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 nos dicen barbaridades también, digo, quiero aclarar. Sí, bueno, pero por algo, por algo le dicen barbaridades. Pero ahí estamos. Oscar, muchísimas gracias, Enseguro. No, gracias a ustedes. Amable. Gracias a ustedes. Oscar Nigro, siempre es un gusto charlar con él, un encuestador y un gran analista político y de nuestra realidad.